Que nos traerá el futuro, ¿quién puede adivinar? Si escuchas lo que digo, no te deprimirás. No debes preocuparte, arréglate y sal a pasear. Y toma nota, nena, recuerda que hoy el sol brillará. Y no te cortes, sonríe ya. Los malos rollos siempre se van. Y no te prives, la vida es para disfrutar. Y toma nota, nena, seguro que hoy el sol brillará.